Pero quizás lo más importante de su labor dentro del ejército libertador durante la guerra haya sido el desempeñar el cargo de jefe de despacho del general en jefe de todo el ejército libertador, o sea, de Máximo Gómez. Pero hay otro mérito, quizás su aporte más importante a la historia de la nación cubana y que fuera de los especialistas es poco conocido. Antes de iniciarse la guerra del 95, ya Fermín Valdés Domínguez había hecho su gran contribución a la historia de Cuba.